En unos minutos, en 45 minutos, se celebrará el Día Internacional de la Mujer. La discusión de hoy en el Senado bien podría marcar el camino para dejar atrás esos discursos, esas frases sobre la equidad de género, la igualdad, la paridad, que ya suenan muy viejas. Hoy en el Senado fueron las senadoras quienes marcaron las líneas de lo que puede ser un verdadero debate, uno que tiene que ver con cientos de miles de vidas, subrayo lo de vidas, cientos de miles de vidas de mujeres. El debate entre el sí y el no a la interrupción legal del embarazo, por cierto, un derecho que, vale recordar, se ganó hace 12 años en la Ciudad de México, sí y solo sí en la Ciudad de México. Qué bueno que se quiten las máscaras en ese debate. De un lado quedan las antiabortistas, del otro las promotoras de la interrupción legal cuidada del embarazo. Bienvenido a ese debate que, sabemos, divide en dos a la sociedad. Y que se llegue algo, que se vote, que se meta a la cárcel a las mujeres que aborten o que las mujeres puedan abortar en todo el país con pleno apoyo del Estado. Bienvenida a esta discusión, que lo digo con todo respeto, con todo respeto, es una discusión entre la fe y la salud pública. ¿Con quién están las senadoras y diputadas? ¿Con sus convicciones religiosas o con la salud pública?